¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Que esta noche... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chilena, puto! ¡Ahí va! ¡Ahhhh! ¡eh! ¡Vочка! ¡Vamos, América! ¡Vamos, mistakeso! ¡Vamos, América! ¡Vamos, América! ¡Vamos! Y limpia, limpia, limpia ¡GRE! ¡GRE! ¡JU. VOL! Sí, ya despertó ¿De mucho tiempo? Sí, no ¿Ya viste? ¿Ya viste? Pasa que lo carreguen, eh ¡Han dicho! ¡Han dicho! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Dale, 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 dale Dale, dale, dale 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 Y va a estar pinchando y me motiva ¿Y por qué hay no, señor? ¿Y de músico? Ah, no, así ¡Fútbol! 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 Esta noche tenemos que... ¡Fútbol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a entrar! ¡Esta noche! ¡Tenemos que entrar! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Es que está ahí! ¡Es que está ahí! ¡Es que es cierto! ¡No males! ¡Ay, wow! ¡Ahhh! ¡Era muy estragada! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Esta noche! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Esta noche! ¡Ay, exposed! ¡Aquilás! ¡Aa la alguien! ¡Ay, viene! ¡Gracias!